Bueno, esto de Ventanilla, qué brutal. Va la gente a divertirse. El calor ha estado el día de ayer realmente fuerte, abrumador, cansón. La gente buscaba piscina, buscaba playa, buscaba agua, buscaba refrescarse. Entonces una gente, un grupo de gente, bastante gente, ha ido a esta piscina a las Américas en Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. Tres de la tarde, escuche bien, Antoni Kumpa Paukar, de 25 años, dentro de la piscina, con la mancha, con la batería, con los patas. Bueno, ahí es que ocurre esta balacera que lamentablemente acaban con su vida. Pero además, otras dos personas, una madre, estaba en compañía de sus hijos, fueron alcanzadas por las balas, heridas y trasladadas hasta el hospital de Ventanilla. Familiares de estas personas relataron el momento justo que lamentablemente ocurrió esta balacera que termina con la vida de Antoni Kumpa Paukar en medio del disfrute de una piscina para aplacar el intenso calor de ayer domingo. Escuche. Ha habido una balacera allá, han matado a un patas. ¿Dónde ha sido eso? En la piscina acá arriba, en Pachacútec. En las Américas. ¿En las Américas? En las Américas. Y el rebote de la bala le ha caído acá en... ¿En la pierna? ¿Ya? ¿A quién, a la mamá o a la niña? A las dos. ¿A las dos le ha caído? Sí. Y lo que pasa es que acá, en la puerta del baño para ingresar, el patas estaba ahí y ahí lo han matado. En la puerta del baño. Ya. Y nosotros no hemos escuchado, pero cuando de repente viene mi hija con su pierna que le sale, y la otra niña también. La bala le había caído a ella. Oye, pues con ¿a dónde vamos a ir y estar seguros? ¿Vas a la piscina y en la piscina va? Pues mira, porque más allá del esclarecimiento de qué ha ocurrido con Anthony Cumpapauca, de extorsión, o ajuste de cuentas, o correteo, lo que fuere. Pero dos personas que no tienen nada que hacer, que no tenían vela en el entierro, reciben bala y por supuesto, adiós, gracias, en la pierna. Pero si hubiese sido en otra parte, estarías lamentando más muertes de esta que ha ocurrido el día de ayer en la tarde, en la piscina Las Américas, en Pachacútec, en Ventanilla.